Córrele, córrele Ándale, córrele Vente Van eso, van Vente 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 Ya estoy cansado de ti Ay, ya estoy cansado Amirla, Amirla Está grabando Ella es Milly Ella es Milly, mi cuna ¡Ale! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vente! ¡Va a hacer del baño! ¡Está haciendo pipí! A ver si anda conmigo Vente ¡Ale! ¡No, caray! ¡No! ¡No se ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Milly! ¡Vente, no se ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, Magna! ¡Hérna disto lo lento! ¡Vente! ¡Esta va a ser ver maíl!